Hola, mi nombre es Adriana Clar, soy la responsable del Sistema de Gestión de Calidad de Cabal. El trabajo que vamos a estar presentando en esta oportunidad refiere al proceso de capacitación de los operadores para ingresar al centro de atención. Este proceso se encuentra certificado bajo las normas ISO 9001 desde el año 2010. Nosotros somos conscientes que la capacitación a los operadores demanda una gran cantidad de días y su información es en su mayoría teórica. Esto nos hizo replantearnos la necesidad de adaptarnos y buscar alguna mejora en el proceso. Mi nombre es Solange Mieres, soy una de las capacitadoras del Centro de Atención de Cabal. Para que la evaluación de las verificaciones sea más dinámica, incorporamos SurveyMonkey. Sí, logramos adaptar una herramienta que se utiliza en encuestas para evaluaciones. Esta plataforma digital nos permitió transformar nuestros procesos manuales en otros más interactivos, automatizados y eficientes. Lo que logramos es que el operador obtenga los resultados en forma inmediata y logramos disminuir los tiempos utilizados para la generación de esas evaluaciones y su posterior corrección y utilizar nuestros tiempos en otras tareas del área. En cuanto a la dinamización de las capacitaciones, incorporamos actividades lúdicas. Desarrollamos cuatro juegos y una herramienta que ya la teníamos digital. Estos cuatro juegos son el Bingo, el Tutti Frutti, el Bricolash y el Pictionary y adicionamos la herramienta Cajut. Estos juegos no solamente permitieron que los encuentros con estos participantes sean más entretenidos, sino que se incremente su participación y aprendizaje en cada encuentro. La metodología principal fue la de PDCA. Otras herramientas aplicadas fueron gestión del cambio, gestión del riesgo, trabajo en equipo. Los invitamos a que conozcan nuestro trabajo. Muchísimas gracias.